Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de un Land Rover Defender original con el tren de profusión de un modelo Tesla y bueno, como sabemos una compañía estadounidense ya va trabajando en la conversión ecológica del emblemático 4x4 inglés y bueno, ¿qué les parece si vayamos a mencionar aquello? Bueno, cuando se habla del Land Rover Defender original se hace de un vehículo todoterreno que destacaba por su encanto, robustez y aptitudes off-road pero nunca por ser silencioso, eficiente o veloz sin embargo una compañía con domicilio en Florida, en el estado de Florida en Estados Unidos dice tener la solución al incorporar un tren motriz totalmente eléctrico en el vano motor del emblemático 4x4 británico bueno, para poder llevar a cabo su proyecto con total garantías la mencionada empresa SD Automotive Design, conocida anteriormente como It's God Defender se ha asociado con la empresa británica Electric Classic Cars especializada en el diseño de trenes de profusión eléctrico la primera decisión que han tomado es sustituir la mecánica original no por un V8 como se tiene acostumbrado, sino por una unidad eléctrica procedente de un Tesla que viene acompañada por su respectiva transmisión y sistema de baterías bueno, por ahora se desconoce cuál ha sido el vehículo donante pero sí se sabe que el paquete de baterías tiene una capacidad de 100 kW por hora es decir, una especificación similar a la que un Tesla emplea en los modelos Model S y Model X gracias a su presencia, T Defender SD será capaz de alcanzar los 100 km por hora en tan solo 5 segundos y podrá reponer toda la energía en unas 5 horas haciendo uso de una toma trifásica mientras que la autonomía que fue anunciada de 354 km bueno, y dado que esta compañía tiene experiencia en la reconstrucción y modernización de los modelos Defender las opciones no se detienen con el tren de profusión se hizo esto porque el cliente podrá personalizar el vehículo completamente ya sea con toques estéticos, un interior de tapicerías específicas y asiento específico así como la incorporación de componentes para la práctica off-road bueno, el teaser publicado por ejemplo, que viene junto a esta información muestra un frontal rediseñado con nuevas luces y una parrilla con las letras Defender iluminadas no se sabe cuándo estarán listas las primeras unidades o cuánto va a ser su valor pero la empresa SD dice que cualquier interesado puede contactar con esta compañía para comenzar a utilizar su Defender con la tecnología de Tesla y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao